y muy buenas las tengan todos misilenios estamos en un nuevo vídeo de terraria en el cual lo que vamos a hacer hoy es les voy a explicar los npc de cada uno de los npcs que tenemos actualmente en android omitiendo claro lo de la 1.3 en pc porque si tenemos que omitir mucho la de 1.3 con las razones que no han salido porque les voy a decir cuáles son los cambios de la 1.3 a la versión que tenemos en android pero si vamos a meternos lo voy a hacer no está un poco nostálgico nos vamos a meter al mundo de al mundo de la serie de la tercera temporada para llamar equipo cositas para tenerla aquí pero les voy a explicar cada uno de los npc y casi casi el orden en el que va primero es el guía el guía cada vez que creen aquí está mi pinche mono este córrele hueve córrele ese es el primer npc que sería npc que significa jugador que a personaje no jugable npc en un player no sé qué no playa de play y no algo así pero para temporada npc es el primero en npc el guía ese guía es el que da consejos sobre el juego o sea que se le apretamos a este wey nos va a dar consejos ayuda te conviene aumentar el nivel de vida antes de enfrentarse el siguiente desafío con 15 corazones bastará aunque ya ya ese no lo tengo es el que te da es el primer npc creando el mundo que te sale esto en la 1.3 tiene ataques el ataque que ataca con un arco de madera si no lo sabían pero ese es el primer npc que llega la casa en la casa la clava tienen que hacer de 10 10 de abajo o sea esta parte de abajo de 10 y de alto de 6 nada más para hacer una casa en terraria el siguiente npc es el mercader el mercader es este wey este ese es el mercader que te vende cosas variadas lo cual que con con conseguir 50 de moneditas aparece claro haciendo otra casa lo cual aquí lo que más me gusta es el lucha lucha para que lo entiendan un poco más sirve igual que el cofre del nether de minecraft si ustedes ponen este en un mundo y hacen otro mundo aparecen todas sus monedas esto lo descubrí en pc esto por si acaso quieren irse lo que van también van a ocupar es esta demanda por la magia y ya es lo único que van a ocupar de él el siguiente npc es en que en este caso la enfermera pero ya dependiendo el orden en que es pero pues en mi orden va a ser esa la enfermera donde está la pinche enfermera que se fue a vivir hasta arriba huevo la enfermera la enfermera aparece encontrando el primer corazón y utilizarlo ok ese lo que tienen especial es que te cura cada vez que vienes aquí le pones en sanar pero eso sí tienes que tomar moneditas y te sana por completo la vida y lo que tienen especial está en pc el siguiente es el de modelo de modelar de demoledor ese demoledor es consiguiendo un tipo de explosivo ya sea bombas o el explosivo ese grandote que bien este el demoledor viene siendo este güey este pinche vato que te vende polvo era granadas este la dinamita con las dinamitas hay muchos por el mundo en cofres hay con una que tengas en inventario viene a tu casa de una mina manía antipersonal si es el siguiente npc el el de modelor la otra es la adriada la adriada es derrotando al ojo de cazulo oa es que letrón o al devorado de mundos o al cerebro de cazulo cualquiera de esos de esos de esos hay de esos monstruos aparece la adriada la adriada es esta esta te vende semillas muchas 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 semillas o sea vende semillas semillas de césped purificación esos polvos de purificación te sirve para que ponen pongas el mundo otra vez y viene la corrupción apoderándose tú con esto puedes ayudarte en este caso hay algo especial de esta vieja tiene algo especial porque aquí vende semillas como las sagradas esa es la de sabe por qué vende la de champiñón porque estamos en hicimos acá una una de champiñón si en ese caso fuera de una de selva vendería semillas de selva y así sucesivamente lo que también van a ocupar mucho en la semilla de calabaza que ya te la vende lo cual te va a servir para hacer nada más y nada menos lo malo que no me parece en la horda de las calabazas el evento para eso va a servir la que tenga la adriada el siguiente es el traficante de arma el traficante de armas viene siendo el negrazo este que lo descubres o lo desbloqueas consiguiendo un arma cualquier tipo de arma que utilizas balas ok pistola rifles o la escopetilla por ahí que también está lo cual es de apareces en el mundo matando al devoramundos en sus orbes vienen armas que eso se van a servir para que lo consigas en la mini tiburón que la vamos a ocupar mucho junto con las piensas ilegales y las balas de mosquetes son las tres cosas principales que vamos a ocupar para tanto hacer la mini tiburón o conseguir balas de otro tipo ok el siguiente es el anciano el anciano viene siendo este anciano este ancianito es derrotando al esqueletron ustedes van a la mazmorra y matan al esqueletron y consiguen este cabrón a cabrón no tengo monedas aquí no mames quería enseñarles otra cosa pero no pues no hay pero si ese es el anciano o el ropero a no el anciano no es este güey mierda me equivoqué ese es el ropero este es el ropero perdóneme pero pues se me confunden los dos porque si no me mejoró que están casi iguales años ya porque ya lo maté si lo mate que no están matando me lo están matando bueno que se muera la verga pero no 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 creo que se muera no quiero que se muera el güey que se lo matan ese anciano no desbloquean matando al al esqueletrón pero tenía algo especial a la mazmorra del esqueletrón en hardmod hay un duendecito un muñeco vudú de esta cosa ya lo mataron al pobre ya lo mataron o sea de que consiguiente si se lo si este vudú no lo ponemos en esta parte en esta parte de accesorios y lo atacamos lo podemos atacar en este en esa parte lo matamos y en su defecto lo que pasa es de que pues se invoca el esqueletrón eso sí sólo en la noche porque aquí me falta una casa ahora sí sigue el ropero el ropero viene siendo derrotando al esqueletrón hay dos ancianos no haber derrotado el esqueletrón ropero derrotar esqueletrón aquí está el otro que es como les digo derrotando el esqueletrón ahora sigue la mecánica la mecánica donde está la pinche mecánica ay no porque me tiene que atacar monstruos ahorita cuando yo estoy bien tranquilo haciendo un tutorial súper apetipórico y así de fácil los matamos la mecánica viene siendo esta vieja la mecánica la tenemos que encontrar en rescatarla de las mazmorras después de haber derrotado a esqueletrón es la es como la podemos encontrar o sea vamos matamos esqueletrón bajamos y lo vamos a encontrar lo cual nos vamos a ocupar llaves inglesas cualquiera de las tres los alicantes los alambres todos vamos a ocupar de esta vieja es así la más principal y la que más me preocupa en conseguir la neta y me tuvieron que matar si leerlo porque me tiene que suceder esto a mí porque luego el globin el goblin el globin también súper mega es de los npc más pinches importantes de todos wey que viene siendo este cabrón el goblin que viene siendo después de derrotar des de derrotar a al ejército goblin van al subsuelo y empiezan a buscarlo lo cual en este especial van a tener al taller de chapuzos que es para combinar accesorios y en las botas cohete por si acaso la quieren hacer además de que este cuadrito de arriba en el superior izquierda es para mejorar las armas como ustedes han visto últimamente luego sigue de ahí el fucking mago más de lo mismo más de lo mismo derrotar al muro de carne o sea ya en harmot ese huele lo encuentras y de harmot estaba al lado mío eh yo me bajo yo me bajo y tenemos que ir igualmente al subsuelo y empezar a encontrarlo este huey no sé si lo van a ocupar mucho ustedes quieren ocuparlo pero te venden este libro que es para hacer más más libros encantados con hechizos específicos o especiales también se puede hacer un arca especial no 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 qué es eso un zombi trufa joda de un zombi trufa bueno total santa cruz santa cruz es matando a la legión helada a la última que hicimos todo completa y además de eso no sólo es eso también necesitamos lo que viene siendo sea navidad del 15 al 31 de diciembre nada más se puede invocar a asnpc y desaparece cuando se acaba navidad se muere ahora sigue la stamp bunker no me no me dejan hacer pinche tutorial tranquilo porque no dice de día la stamp bunker es esta vieja que viene siendo matar a un jefe mecánico en modo difícil esta vieja te vende la creminta que es para la solución con las soluciones para poner el mundo en caso de como le digo de la corrupción volverla regenerar igualmente la selva se la quieren cometer en champiñones también con la cremita les va a servir mucho además nos vende el teletransportador los teletransportadores que si son un pedo porque se tiene que hacer con cables ese no me acuerdo que es y el lanza hay que aquí no está él para volar por lar lo sigue el mercader de tintes el mercader tintes donde está el perro vamos a armarse matalos en serio que no los no quieren matar a que vergas el tintero donde está el tintador pobrecito ya mataron al pinche mago pobrecito de él que pendejo está ya bullo la puerta el cabrón menos busca petepóricos bueno en este caso no está el tintador el tinter si debe de estar no me acuerdo donde debe de estar el cabrón ya se apareció la chica fiestera la chica fiestera tener al menos de 13 o 8 npc imagínate un chingo de npc ya tenemos que aparecer para que nos venga la fiestera hace la peluquera esta es la fiestera aquí está la fiestera esta es la fiestera la negra osta la fiestera que nos venden a caso de que quieren hacer algo especial lo hacen el pintor donde está el pinche pintor el pinche pintor está hasta acá toda la verga oye deja de buggear las putas puertas ese es el pintor bueno mames ay cabrón que pedo con esos buca petepóricos el pintor te venden varias cosas de pinturas negativas si tú quieres llegar a poner verdad no si no quieres es que eso casi no lo utilizo porque es mucha decoración y yo no decoro mucho el chamán el chamán viene siendo esta pinche vieja no sé si sea vieja o viejo no sé que es chingado sea que nos vende la estación de ebullición que es para hacer más pociones y fuentes de agua que no me acuerdo para que no sé cómo sirven estas cosas la verdad eso este wey aparece matando a la abeja reina ok lo de ahí sigue al grandes de grandes al derrotar a la legión pirata a la ambición pirata que viene siendo cañón cañones cañones casi no vamos a ocupar este sí por si quieren hacer decoraciones les puede servir toda su pues su ropita luego el estilista la estilista que viene el que ella aparece salvando a donde está la puta estilista esta salvando la de las arañas ustedes saben que hay una parte de las arañas muy específica en el cual en el cual pues también cabronas porque te dañan un putero esas arañas mercader viejo el mercader es el mercader que viene a cada ratito a cada pinche rato pero se va de noche nomás llega un día luego después se irá y así aleatoriamente va a aparecer en el mundo y por último va a ser el pescador ese pescador lo rescatan o lo despiertan en la parte hasta 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 al finito donde está el agua pues la playita hasta ahí aparecen con él hay algo especial que te regala de más artículos especiales que viene siendo las lo de pescar que tienes que pescar unos pescados específicos y traerlos y pues con eso haces todo eso es un pedo totote porque necesitas unas buenas cosas farmeo todo esto hacer piscinas y todo eso lo cual es un pedote eso si te regala muy buenas cosas y pues para hacer pociones pero ahí está esos son todos los npc que tenemos disponibles además de cyborg ese cyborg no aparece aquí pero es matando a plantera así se aparece cyborg matar a plantera este el puto cyborg ah espérate ese es el cyborg que nos vende por si acaso los cohetes por si acaso queremos utilizar el lanzacohetes que deja plantera lo podemos utilizar pero esos son todos los npc disponibles en android si en android nada más en pc aumenta dos que tres más además de los ataques y de que se pueden sentar y otras animaciones especiales que hay en pc o en la 1.3 que por nosotros ya vamos a tenerlas pero bueno misiles vamos a acabar este video aquí espero que les haya gustado mucho este video que le hayan entendido cualquier cosa o situación me lo dicen y les explico yo en los comentarios o me mandan un mensaje y les explico por twitter bueno misiles espero que estén todos bien que tengan un bonito fin de semana y nos vemos en el próximo video adiós chau